Música Oh, por Dios, quiero vivir para seguir En el placer, bueno, mi amor, bueno, mi encanto Y oirás el llanto que hay en mi ser Si supieras el dolor que llevó dentro de mi alma Que no pude hallar un aumento de carne Hasta en mi pecho de este gran dolor Tú eres la vida de mi alma Y por Dios, quiero vivir para seguir adorando Soy la mítica flor de mi cara Por la voz un tiro para este amor Tú eres la madre mía, la abuela que gana la pena Que muere en el pecho, quiero que el sueño sea Soy el sueño de este gran amor Tú eres la cuantina, tu nombre que alimenta tu cariño Tú es la misma ingeniería, tu niña, yo confío Y yo no soy perdido No yo no soy perdido Soy el seu amor Soy el ese Dios No puedo estar con ti, no quiero vivir No, gracias, no más, yo no puedo besarte Si supieras hasta lo que llevo dentro de mi alma Que no pudo ser un momento de calma Que alguien me impensaba en este gran dolor Pues tú eres el cliente, el mar y el mar y el adorado Esa es la mítica, el mar y el mar Que no recuerdo con su tiro, con la vida de amor Tú eres el alma de mi alma, buena que calma la pena Que con la mente yo quiero, porque soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Tú eres el gran amor Tú eres el parte inagotable, que alimenta mi cariño Con la misericordia, que en ella yo Con mi identidad, como así fuera Dios